Y por todo el boulevard Y por todo el boulevard Y por todo el boulevard Y acá la envía al chile que no existe Y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en 15 Y esta se va hasta Acapulco Pura mape a la calle Y por todo el boulevard Con mi compa flacua remangando Uno barache en mi gorra de helado Por la zapata el oro trae el mando Tirando líneas con man y el cañá A la respalda de soren conectado Y me reten Acapulco Y se pejo lo sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto Al chingazo lo resulto De una gloxona que va conmigo Siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas Tu compa chinito Pura paso al alto Y mi compa Mario que nunca me dejao Unas banqueteras a veces tomando hoy Mi compa Power y también el mago Me hace segunda nunca me han dejado Y mi compa sapo si hay pedo de brinca A la renen una tira de regazos Y acá la envía al chile que no existe Y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en quince Y esta se va hasta Acapulco Pura mapea la calle Y preto del bulevares Con mi compa Flaco arremangando Uno barache en mi gorra de helado Por la zapata el gordo trae el mando Tirando líneas con maniel cañada A la respalda de Soren conectado Y mi herrete en Acapulco Y se pejo lo sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto Al chingazo Yo resulto De una gloxona que va conmigo Siempre lista Para un susto Y que sigan llegando las pacas Tu compa Chinito Pura paso al alto Y mi compa Mario Lo que nunca me he dejado Unas banqueteras a veces tomando hoy Mi compa Power y también el mago Me hace segunda nunca me han dejado hoy Mi compa Zaposía y Pebe brinca Al abren en una tira Y acá la envía al chile que no existe Y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en quince Y esta se va hasta Acapulco Pura mapea la calle Y aquí no se va hasta Acapulco Y aquí no se va hasta Acapulco Y aquí no se va hasta Acapulco Y por todo el boulevard Con mi compa Flaco arremangando Uno barache en mi gorra de lado Por la zapata el gorro Otra de mando Tirando líneas con mani el cañá A la respalda de soren conectado Y me reten Acapulco Y se pejo lo sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto Al chingazo yo resulto De una gloxona que va conmigo Siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas Tu compa Chinito Pura pasa el alto Y mi compa Mario que nunca me deja Unas banqueteras a veces tomando Y mi compa Power y también el mago Me hacen segunda nunca me han dejado Y mi compa Zapo si hay pebe brinca Al abren en una tira de ergasos Y acá la envío al chile que no existe Y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en quince Y esta se va a Acapulco Uy vamos a pe la calle Y preto del boulevard Con mi compa Flaco arremangando Uno barache en mi gorra del lado Por la zapata el gorro trae el mando Tirando líneas con manuel cañada A la respalde Soren conectado Y mi errete en Acapulco Y ese espejo lo sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto Al chingazo lo resulto De una gloxona que va conmigo Siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas Tu compa Chinito Pura paso el alto Y mi compa Mario que nunca me he dejado Unas banqueteras a veces tomando Y mi compa Power y también el mago Me hacen segunda nunca me han dejado Y mi compa saposía y Pebe brinca Al abren en una tira de ergasos Y acá le envío al chile que no existe Y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en quince Y esta se va hasta Acapulco Pura mape a la calle Y preto el bulevar Con mi compa Flaco arremangando Unos baraches en mi gorra de helado Por las zapatas el oro trae el mando Tirando líneas con Manny el cañá A la resbalde sobre el conectado Y mi errete en Acapulco Y se pego lo sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto Al chingazo lo resulto De una gloxona que va conmigo Siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas Tu compa Chinito Pura pasa el alto Y mi compa Mario que nunca me deja Unas banqueteras a veces tomando Y mi compa Power y también el mago Me hacen segunda nunca me han dejado Y mi compa pasa pocía y pebe brinca Al abren en una tira vergazos Y acá la envía al chile que no existe Y pa que les cuento si no tiene hechice Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en quince Y esta se va hasta Acapulco Pura mapea la calle Y preto del bulevares Con mi compa Flaspa remangando Uno barache en mi gorra de lado Por la zapata el oro trae el mando Tirando linea con man y el cañá A la respalda de Soren conectado Y mi rete en Acapulco Y ese espejo lo sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto Al chingazo lo resulto De una gloxona que va conmigo Siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas Tu compa Chinito Pura pasa el alto Y mi compa Mario que nunca me deja Unas banqueteras a veces tomando Y mi compa Power y también el mago Me hace segunda nunca me han dejado Y mi compa Zapo si hay pedo de brinca A la renen una tira de vergazos Y acá la envía al chile que no existe Y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en quince Y esta se va hasta Acapulco Pura mape a la calle Y al wasparito del boulevare Con mi compa Glap pa' remangarme uno barache en mi gorra de helado por la zapata el oro trae el mando tirando líneas con maniel cañada a la respalda de soren conectado y me reten acapulco y se tejo los sepultos y aquí no andamos haciendo bulto al chingazo lo resulto de una gloxona que va conmigo siempre lista para un susto y que sigan llegando las pacas tu compa chinito puro paso el alto y mi compa mario que nunca me deja una banqueteras a veces tomando y mi compa el power y tambien el mago de hacerse una nunca me han dejado y mi compasa pocilla y pebe brinca al abren en una tira de vergazos y aca la envía al chile que no existe y pa' que les cuento si no tiene chiste yo soy el gordo para que se ubiquen y en una moto yo les caigo en quince y esta se va hasta acapulco puro mape a la calle y 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 Llegando las pacas, tu compa chinito Pura pasa el alto Y mi compa Mario que nunca me deja Unas banqueteras a veces tomando hoy Mi compa Power y también el mago Me hacen segunda, nunca me han dejado hoy Mi compa sapo si hay pebe brinca A la renen en una tira de ergasos Y acá la envía al chile que no existe Y pa que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en 15 Y esta se va hasta Acapulco Uh, vamos a pear a calle Y preto del bulevares con mi compa Flacua remangando Uno barache en mi gorra de helado Y que sigan llegando las pacas, tu compa chinito Pura pasa el alto Y mi compa Mario que nunca me deja Unas banqueteras a veces tomando hoy Mi compa Power y también el mago Me hacen segunda, nunca me han dejado hoy Mi compa sapo si hay pebe brinca A la renen en una tira de ergasos Y acá la envía al chile que no existe Y pa que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en 15 Y esta se va hasta Acapulco Uh, vamos a pear a calle Y preto del bulevares con mi compa Flacua remangando Uno barache en mi gorra de helado Por la zapata el gorro trae el mando Tirando líneas con maniel cañada A la respalda de soren conectado Uh, 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 uh Y mi errete en Acapulco Y se pejo lo sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto Al chingazo yo resulto De una gloxona que va conmigo Siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas Tu compa chinito Pura paso al alto Y mi compa Mario que nunca me dejao Unas banqueteras a veces tomando hoy Mi compa Power y también el mago Me hace segunda nunca me han dejado hoy Mi compa saposía y Pebe brinca A la reneno una tira de vergazos Y acá la envío al chile que no existe Y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en quince Y esta se va hasta Acapulco Pura mapea la calle Y preto del bulevar Con mi compa Flaco arremangando Unos baraches en mi gorra de helado Por las zapatas el gordo trae el mando Tirando líneas con maniel cañada A la respalde Soren conectado Y mi herrete en Acapulco Y se pejo lo sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto Al chingazo lo resulto De una gloxona que va conmigo Siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas Tu compa Chinito Pura paso al alto Y mi compa Mario que nunca me dejao Unas banqueteras a veces tomando hoy Mi compa Power y también el mago De hacerse una nunca me han dejado hoy Mi compa sapos y hay pedo de brinca Al abren en una tira de vergazos Y acá la envío al chile que no existe Y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en quince Y esta se va hasta Acapulco Pura mapea la calle Pura mapea la calle Y por todo el boulevard Con mi compa Flaco arremangando Unos baraches en mi gorra de helado Por la zapata el gordo traje mando Tirando líneas con man y el cañá A la respalde sorenconectado Y mi errete en Acapulco Y se tejó los sepultos Y aquí no andamos haciendo bulto Al chingazo yo resulto De una gloxona que va conmigo Siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas Tu compa Chinito Pura pasa el alto Y mi compa Mario que nunca me dejao Unas banqueteras a veces tomando hoy Mi compa Power y también el mago Me hacen segundas nunca me han dejado Y mi compa sapo si hay pebe brinca Al abren en una tira vergasos Y acá la envío al chile que no existe Y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en quince Y esta se va a Acapulco Pura mape a la calle Y por todo el boulevard Con mi compa flaco arremangando Uno barache en mi gorra de helado Por la zapata el oro trae el mando Tirando líneas con man y el cañá A la respalda de soren conectado Y me reten a Acapulco Y se pejo los sepultos Y aquí no andamos haciendo bultos Al chingazo lo resulto De una gloxona que va conmigo Siempre lista Para un susto Y que sigan llegando las pacas Tu compa chinito Pura paso al alto Y mi compa Mario que nunca me deja Unas banqueteras a veces tomando Y mi compa Power y también el mago De hacerse una nunca me han dejado Y mi compa sapos y hay pedo de brinca Al abren en una tira de ergasos Y acá la envío al chile que no existe Y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en 15 Y esta se va a Acapulco Pura mapea la calle Y por todo el bulevares Y por todo el bulevares Unos barachas en mi gorra de lao Por la zapata el gorro trae el mando Tirando líneas con man y el cañá A la respalda de soren conectado Y mi rete en Acapulco Y se pego lo sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto Al chingazo lo resulto Y una gloxona que va conmigo Siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas Tu compa chinito Y mi compa Mario que nunca me deja Unas banqueteras a veces tomando Y mi compa Power y también el mago Me hacen segunda, nunca me han dejado Y mi compa sapos y hay pedo de brinca A la rena en una tira vergasos Y acá la envía al chile que no existe Y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en 15 Y esta se va a Acapulco Pura mapea la calle Y por todo el boulevard Con mi compa Flaco arremangando Uno barache en mi gorra de lado Por la zapata el oro trae el mando Tirando líneas con man y el cañá A la respalda de soren conectado Y me reten a Acapulco Y se pego lo sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto Al chingazo lo resulto Y una gloxona que va conmigo Siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas Tu compa chinito Pura pasa el alto Y mi compa Mario que nunca me deja Unas banqueteras a veces tomando Y mi compa Power y también el mago De hacerse una nunca me han dejado Y mi compa sapos y hay pedo de brinca Al abren en una tira de vergazos Y acá la envío al chile que no existe Y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en 15 Y esta se va a Acapulco Pura mape a la calle Y por todo el bulevar Y por todo el bulevar Uno barache en mi gorra de helado Por la zapata el oro trae el mando Tirando líneas con man y el cañá A la respalda de soren conectado Y mi rete en Acapulco Y se pejo los sepultos Y aquí no andamos haciendo bulto Al chingazo lo resulto Y una gloxona que va conmigo Siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas Tu compa chinito Pura paso al alto Y mi compa Mario que nunca me deja Unas banqueteras a veces tomando Y mi compa Power y también el mago De hacerse una nunca me han dejado Y mi compa sapos y hay pedo de brinca Al abren en una tira de vergazos Y acá la envío al chile que no existe Y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en quince Y esta se va a Acapulco Pura mapea la calle Y por todo el bulevar Con mi compa Flaco arremangando Uno barache en mi gorra de lado Por la zapata el oro trae el mando Tirando líneas con Manny el cañá A la respalda de Soren conectado Y mi reten a Acapulco Y se te dejó los sepultos Y aquí no andamos haciendo bulto Al chingazo lo resulto Y una gloxona que va conmigo Siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas Tu compa Chinito Pura pasa el alto Y mi compa Mario que nunca me deja Unas banqueteras a veces tomando Y mi compa Power y también el mago Me hacen segundas nunca me han dejado Y mi compa saposía y pebe brinca Al abren en una tira de vergazos Y acá la envío al chile que no existe Y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en quince Y esta se va hasta Acapulco Pura mape a la calle Y que sigan llegando las pacas Y esto es el gordo para que se ubiquen Y esto es el gordo para que se ubiquen Y esto es el gordo para que se ubiquen Unos baraches en mi gorra del lado Por las zapatas el oro trae el mando Tirando líneas con man y el cañá A la respalda de soren conectado Y mi R.T. en Acapulco Y ese apego lo sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto Al chingazo lo resulto De una gloxona que va conmigo Siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas Tu compa chinito Pura paso al alto Y mi compa Mario que nunca me deja Unas banqueteras a veces tomando Y mi compa Power y también el mago De hace fe una nunca me han dejado Y mi compa zapos y hay pedo de brinca A la rena en una tira de vergazos Y acá la envía al chile que no existe Y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en quince Y esta se va a Acapulco Y esta se va a Acapulco Pura mape a la calle Y a Acapulco Y y ya se va a Acapulco 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 Con mi compa flaco arremangando Uno barache en mi gorra de lado Por la zapata el oro trae el mando Tirando líneas con man y el cañá A la respalda de soren conectado Y me reten a Acapulco Y se pego los sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto Al chingazo lo resulto De una gloxona que va conmigo Siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas Tu compa chinito Pura paso al alto Y mi compa Mario que nunca me deja Unas banqueteras a veces tomando Y mi compa power y también el mago De hacerse una nunca me han dejado Y mi compa sapo si hay pedo de brinca Al abren en una tira de ergasos Y acá la envío al chile que no existe Y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en quince Y esta se va a Acapulco Pura mapea la calle Y por todo el bulevar Con mi compa flaco arremangando Unos baraches en mi gorra de lado Por las zapatas el oro trae el mando Tirando líneas con man y el cañá A la respalda de su reenconectado Y me reten a Acapulco Y se tejo los sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto Al chingazo yo resulto De una gloxona que va conmigo Siempre lista para un susto Y que sigan llegando las pacas Tu compa chinito Pura paso al alto Y mi compa Mario que nunca me deja Unas banqueteras a veces tomando Y mi compa Power y también el mago Y mi compa en segunda nunca me han dejado Y mi compa zaposía y pebe brinca A la rena en una tira de vergazos Y acá la envío al chile que no existe Y pa' que les cuento si no tiene chiste Yo soy el gordo para que se ubiquen Y en una moto yo les caigo en quince Y esta se va a Acapulco Pura mapea la calle Y por todo el boulevard Con mi compa Flaco arremangando Unos baraches en mi gorra de lado Por las zapatas el oro trae el mando Tirando líneas con man y el cañá A la respalda de soren conectado Y me reten a Acapulco Y se tejo lo sepulto Y aquí no andamos haciendo bulto Al chingazo lo resulto Y una gloxona que va conmigo Siempre lista Acapulco 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 ¡Suscríbete al canal! 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 al chingazo, yo resulto de una gloxona que va conmigo, siempre lista para un susto. Y que sigan llegando las pacas, tu compa chinito, puro paso al alto. Y mi compa Mario que nunca me he dejado, unas banqueteras a veces tomando hoy. Mi compa Power y también el mago, me hacen segunda, nunca me han dejado hoy. Mi compa sapos y hay pedo de brinca, alabren en una tira de vergasos. Y acá la envía al chile que no existe, y pa' que les cuento si no tiene chiste. Yo soy el gordo para que se ubiquen, y en una moto yo les caigo en quince. Y esta se va hasta Acapulco, fuga mafia a la calle. Y por todo el boulevard, con mi compa Flaco arremangando. Unos baraches en mi gorra de helado, por la zapata el oro trae el mando. Tirando líneas con mani el cañá, a la respalda de soren conectado. Y mi rete en Acapulco, hice pejo los sepultos. Y aquí no andamos haciendo bulto, al chingazo, yo resulto de una gloxona que va conmigo, siempre lista para un susto. Y que sigan llegando las pacas, tu compa Chinito. Pura pasa el alto. Y mi compa Mario que nunca me dejao, unas banqueteras a veces tomando hoy. Mi compa Power y también el mago, me hacen segunda, nunca me han dejado hoy. Mi compa sapo si hay pebe brinca, a la rena en una tira de vergazos. Y acá la envía el chile que no existe, y pa que les cuento si no tiene chiste. Yo soy el gordo para que se ubiquen, y en una moto yo les caigo en 15. Y esta se va hasta Acapulco, fuga mafia a la calle. Y preto del bulevares, con mi compa Flaspa remangando. Uno barache en mi gorra de lado, por la zapata el oro trae el mando. Tirando líneas con man y el cañá, a la respalda de soren conectado. Y mi errete en Acapulco, y ese espejo lo sepulto. Y aquí no andamos haciendo bulto, al chingazo lo resulto. De una gloxona que va conmigo, siempre lista para un susto. Y que sigan llegando las pacas, tu compa Chinito, puro paso al alto. Y mi compa Mario que nunca me dejao, unas banqueteras a veces tomando hoy. Mi compa Power y también el mago, de hace segunda nunca me han dejado hoy. Mi compa sapos y hay pedo de brinca, a la renen en una tira vergasos. Y acá la envía al chile que no existe, y pa que les cuento si no tiene chiste. Yo soy el gordo para que se ubiquen, y en una moto yo les caigo en quince. Y esta se va hasta Acapulco, fuga mafia a la calle. Música Música Y por todo el boulevard, con mi compa Flaco arremangando. Uno barache en mi gorra de lado, por la zapata el gorro traje el mando. Tirando líneas con mani el cañá, a la respalda de soren conectado. Música Música Y me reten Acapulco, y se pejo lo sepulto. Y aquí no andamos haciendo bulto, al chingazo yo resulto. Y una gloxona que va conmigo, siempre lista para un susto. Música Música